Estamos en MESI TV, estamos aquí en la esquina de Don Celes y Eje Central, están llegando las diferentes personalidades. Vemos llegar el licenciado Alfredo Hernández Raygoza, reciente informe del jefe de gobierno. ¿Algún comentario? No, pues es un cierre perfecto del jefe de gobierno en virtud de que ha cumplido su palabra, especialmente con la gente más humilde, con la gente trabajadora y ha planteado una tesis diferente para gobernar el país. Gracias. Subsecretario de Movilidad, licenciado Alfredo Hernández Raygoza, y estamos aquí justo al llegar a los diferentes funcionarios. Estamos viendo llegar a todas las personalidades en este momento. Ya llegó la diputada Yaren Hernández Sotelo, una de las personas que ha apoyado mucho el trabajo en Iztapalapa, el jefe de gobierno. Hay la manifestación de mucha gente en favor del jefe de gobierno. Se les está arribando en este momento la comitiva con el jefe de gobierno para lo que va a ser su quinto informe de gobierno. Bueno, estamos viendo cómo ingresan las diferentes personalidades, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el presidente de InfoDF. Y en este momento el vehículo oficial acaba de entrar con el doctor Miguel Ángel Mancera para lo que sería el quinto informe aquí en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Cosas tan importantes como que dejamos de ser distrito federal y hoy somos Ciudad de México. Tenemos constitución, tenemos una nueva infraestructura de movilidad en la Ciudad de México. Tenemos muchas cosas que ha cambiado el doctor Miguel Ángel Mancera a la cual vamos a agradecer. Pero lo más importante es que los ánimos, los ánimos en apoyo al jefe de gobierno son muy importantes y muy fuertes. Gente como la diputada Guerrera de Sotelo, diputados de Iztapalapa, de las 16 delegaciones, los jefes delegacionales ya han ingresado, ya están aquí. Los diferentes secretarios y subsecretarios de las diferentes dependencias de la Ciudad de México. Estamos aquí muy atentos, agradeciendo a todo el personal de apoyo, también de la Secretaría de Seguridad Pública, con el secretario Irán Almeida que está apoyando. Está ingresando también la presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales. Vienen a apoyar también los partidos a esto que han llamado el Frente Amplio Democrático, Frente Amplio Ciudadano. Vemos mucha gente que vino a apoyar de muchas de las delegaciones, muchas colonias, aquí en Donzueles. Seguiremos transmitiendo, seguiremos dando nuestro reporte.